Hoy se ha celebrado en el Colegio Maicandil de Sabinillas un taller de reciclaje organizado desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva. Se trata de una iniciativa que ya se ha repetido en el Colegio Pablo Picasso y durante la celebración de la Feria Gastronómica Saborea Manilva. El Área de Medio Ambiente, dirigida por Dean Tyler Shelton, de la mano del Aula del Mar de Málaga y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, en colaboración con Educación, ha realizado esta mañana un taller de reciclaje de Navidad en el Colegio Maicandil de Sabinillas. Esta actividad se encuadra dentro de una campaña de sensibilización ciudadana y educación ambiental cuya misión es aumentar el reciclaje de envases, mejorar el conocimiento y la adecuada separación de estos desde el hogar y de los contenedores de envases, distinguiendo propios e impropios en una época de alto consumo y de alta generación de residuos de envases. A lo largo de la jornada se ha realizado un fotocall tematizado con la campaña navideña y talleres lúdicos, como Cuenta Recicla de Navidad, cuya primera parte ha consistido en la creación de las marionetas protagonistas para crear un cuento de Navidad. El personal que atiende a los asistentes son educadores ambientales y animadores socioculturales, con formación específica sobre el tema y pertenecientes al equipo de Aula del Mar de Málaga. El concejal responsable del Área de Medio Ambiente, Dean Tyler Shelton, se mostró muy satisfecho de poder llevar a los centros estas actividades. Al finalizar el encuentro se regaló a los participantes una botella reutilizable para poder rellenarla y evitar así que se utilicen botellas a diario y se reduzca la utilización de plástico tan dañino para el medio natural.